No quiero iniciar mi intervención sin antes agradecer las muestras de solidaridad de varios de los ministerios de asuntos de exteriores y embajadas de sus países por los actos terroristas sucedidos en mi país la semana pasada a manos de las estructuras criminales transnacionales que hasta el momento han cobrado la vida de cinco policías. El apoyo a nuestro pueblo, a nuestras fuerzas públicas, pero especialmente a nuestra democracia, han sido vitales para saber que no estamos solos. Trabajamos junto a varios países de nuestro continente y también con algunos países europeos en unificar nuestras estrategias conjuntas contra este flagelo. Hoy reiteramos que los derechos humanos forman parte de la identidad y vocación del Ecuador en todas las áreas. Prueba de ello es que nuestro país ha ratificado los 27 instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes en derechos humanos y adecua sus normas y su actuación a esos principios. En el año 2021, en el marco de cooperación con los órganos de las Naciones Unidas, el Ecuador ratificó su compromiso de cumplir las obligaciones de derechos humanos a través de la presentación del informe voluntario de medio término. Quiero destacar que el informe que ahora presentamos fue elaborado en la plataforma Sí Derechos, cuyo funcionamiento fue un compromiso voluntario del Ecuador en su último examen periódico universal. Desde el 2003, Ecuador mantiene la invitación abierta a los titulares de mandato de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas para visitar al país y cumple con sus pedidos de información. Durante los últimos años se han recibido varias visitas con el objetivo de promocionar los derechos humanos. Agradezco de manera especial la última visita del Subcomité para la Prevención de la Tortura, quienes hace pocas semanas accedieron a los centros penitenciarios de Ecuador y observaron de primera fuente los desafíos que tenemos. Pudieron testificar el desarrollo del primer censo penitenciario que se realiza en la historia del Ecuador, lo que marca un hito. También agradezco a la Unión Europea y a su programa Pacto, que es un aliado estratégico para este tema. Como es de conocimiento público, Ecuador fue uno de los países más afectados por la pandemia. Entre las medidas tomadas por el presidente de la República, Guillermo Lazo, se priorizó iniciar un exitoso y eficiente proceso de vacunación para salir rápidamente de la teleeducación, el trabajo virtual y el distanciamiento social, medidas que en nuestros países causaron impactos directos en las brechas de pobreza, violencia, entre otros. Es así que el 18 de junio de 2021, el Ecuador lanzó el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, denominado Plan 900, con el que se vacunó a 9 millones de personas en 100 días, resaltando la prioridad del gobierno de garantizar la salud universal y el acceso gratuito a las vacunas. El plan se cumplió con éxito, habiéndose administrado hasta el momento más de 38 millones 493 mil vacunas, brindando atención prioritaria a los grupos vulnerables. Se implementó un proceso de vacunación con enfoque intercultural en las comunidades indígenas de la nacionalidad waurani, localizadas en la zona intangible Tagaeri-Taromenane, así como campañas de vacunación en los 36 centros de privación de libertad a nivel nacional. El Ecuador se convirtió así en uno de los países líderes de vacunación en el mundo. Me refiero ahora a las personas en situación de movilidad humana. El Ecuador es un referente de buenas prácticas a nivel regional en materia de protección internacional y continúa siendo el país con más personas refugiadas reconocidas históricamente en la región. Hasta el 3 de octubre de 2022, nuestro país ha reconocido con el Estatuto de Refugiado a 74 mil 263 personas. El 5 de febrero de 2021, a través de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, se reformaron 14 artículos a fin de ratificar el mandato constitucional de igualdad y no discriminación de las personas sin importar su condición de movilidad humana. Nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ha creado el Plan Integral para la Atención y Protección de la Población Venezolana en Movilidad Humana y el Plan Piloto toma de entrevistas a niños, niñas y adolescentes separados o no acompañados. El Ecuador es el país que más migrantes venezolanos ha recibido en el continente, tomando en cuenta la relación con la población total del país. Al momento, los migrantes venezolanos de nuestro territorio constituyen un 3,33% de nuestra población total. Se ha facilitado para ellos el acceso universal y gratuito a los servicios de salud y educación, independientemente de su condición migratoria. En julio de 2019 se estableció una amnistía migratoria a favor de ciudadanos venezolanos y en el pasado mes de junio de 2022 el gobierno del presidente Lazo presentó el decreto 436 con el que inició un proceso ejemplar de regularización y de amnistía migratoria a favor de ciudadanos venezolanos que hayan ingresado al Ecuador. Este proyecto es ambicioso e implica grandes retos, como fomentar los derechos humanos y ampliar las oportunidades de integración de la comunidad venezolana. Se otorga una visa denominada VIRTE que tiene una duración de dos años y puede ser renovada por dos años más. Se busca con este plan una total integración de los migrantes venezolanos a nuestra sociedad. Destaco nuevamente que el Ecuador vacunó alrededor de un millón de personas extranjeras en el país y también hermanos peruanos que viven cerca de nuestra frontera sur. Hasta agosto de 2022, más de 400 mil dosis fueron destinadas a hermanos migrantes venezolanos. Un tema importante para mi país es el relacionado a empresas y derechos humanos. Ecuador está a cargo de la presidencia relatoría del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta que elabora el instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos. A nivel nacional se ha impulsado la elaboración del Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos y desde 2021 se creó una mesa interinstitucional compuesta de 29 instituciones estatales y una mesa multiactor con empresarios, sindicatos, sociedad civil, universidades, pueblos y nacionalidades. Por último, permítanme resaltar algunos puntos respecto de la prohibición de esclavitud, trata de personas y tráfico de migrantes. La misma ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana incluyó un marco de prevención y protección para las víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de personas en protección por razones humanitarias. La creación del Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y protección a sus víctimas. La adecuación del registro de casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y reforma del delito de trata en el Código Orgánico Integral Penal. Además, en noviembre del año 2019, Ecuador adoptó el Plan de Acción contra la Trata 2019-2030 fundamentado en cinco ejes, prevención, promoción, protección, investigación y gobernanza. Enfrentamos un contexto complejo global en esta etapa pospandémica, como mencioné antes, con el desafío adicional de una lucha desigual contra las estructuras criminales transnacionales que operan globalmente en industrias ilícitas de estupefacientes, minería ilegal y tráfico de personas.